muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tener todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que hayas unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar en mi blog de ti recopiladas las principales certas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de nike es que tenemos esta fantástica sudadera con capucha de tejido flix jordal esencial la hombre por tan sólo 32 47 50 por ciento de descuento sobre su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características expedificaciones buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil haces clic en el enlace la descripción del vídeo hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta seguimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña y lección de envío a dos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like que no olvides de suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios